Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio han emprendido labores de búsqueda del joven Óscar Iván Zabaca Manzano, que se presume fue arrastrado por las aguas del río en medio del Torrencial Aguacero del pasado 21 de agosto. Ellos no reportaron ningún cuerpo, pero la familia nos ha estado insistiendo en la situación y hoy desde las 6 de la mañana había una unidad de Defensa Civil y Bomberos buscándolo por todo el cauce del río hasta... iban a las 9 y media de la mañana, estaban por la zona ya de la avenida y entonces seguían hasta la desembocadura. Estamos entonces alertando también a los pueblos por donde va el río Catatumbo, sobre todo hacia el Cerro de las Flores, dicen los organismos de socorro que tienden a aparecer cuerpos para que si ven alguna situación, algún cuerpo, nos lo reporten y poder así tratar de ubicar a esta persona que, como digo, la familia a la fecha la reporta como desaparecida. Yo le conseguí, en Sijín pues les reportó que por la línea 122 reportara la desaparición, pero los organismos de control sí han estado en permanente contacto con la familia para tratar de tener más indicios de que pudo haber pasado. Las labores de búsqueda continuarán en los puntos por donde pasa el río. Al mismo tiempo, Gobierno Municipal y organismos de socorro piden a los habitantes cercanos a la Rivera, informar si ven algún usual.